Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, hoy vamos a tratar de describir el músculo primer radial que pertenece al grupo externo del antebrazo y de esta manera comenzamos. Voy a poner en su lugar al músculo primer radial Bueno, y este es el músculo primer radial que va desde el húmero hasta la base del segundo metacarpiano. Bueno, el primer radial está cubierto en parte por el supinador largo quien lo oculta en su mitad más o menos. Así que hemos descrito el primer radial Y esto es todo por ahora.